El 30 de mayo Lisa Blackpink fue vista en Tailandia con su madre, fue capturada por la cámara de una fanática, la idol estaba con un ramo de verduras envuelto en papel al lado de su madre. Incluso si Lisa no estaba tratando de llamar la atención sobre sí misma, los fanáticos no pudieron evitar notarla de todos modos. Se destacó entre la multitud con su atuendo simple de una camisa blanca, jeans y las chanclas. Blink bromeó diciendo que no importa cuan famosa sea, todavía tiene que cumplir con sus deberes como hija. También la elogiaron por ser muy humilde y yo estoy creyendo, quiero creer que los propios fanáticos de Lisa también son así. O bueno, están siguiendo este ejemplo de que a pesar de tener fama, de tener dinero, de tener muchas obligaciones, de todas formas están cumpliendo ayudando a su madre. Esto es genial y esperemos que lo tomen como ejemplo. Vamos también para el mismo día. Las fotos y los videos de Jungkook junto a Lisa creada por fanáticos se han vuelto a difundir ampliamente en las redes sociales. Un video publicado por un fan internacional comenzó a difundirse en las redes sociales mostrando los rostros de Jungkook, BTS y Lisa de Blackpink. El video muestra que Jungkook y Lisa están sentados uno al lado del otro. Los dos idols de K-Pop tienen una gran popularidad mundial, por lo que si sale algo de ellos obviamente se va a propagar rápidamente. En el video se puede notar la edición de Jungkook acariciando la mano de Lisa y luego intercambiar miradas. Obviamente es editado. En otro video distribuido también se puede observar que Jungkook y Lisa se están tomando un selfie. Los fanáticos internacionales están publicando muchas de estas fotos, estos videos de una relación romántica entre ambos idols. Los internautas coreanos saben que esto es falso y están pidiendo a los fanáticos internacionales, sobre todo extranjeros, que no lo hagan. Y aquí hay algunos comentarios. Mientras tanto, al distribuir videos manipulados o videos falsos, utilizando técnicas de falsificación profunda, puede traer problemas. Una persona será sentenciada a 5 años de... O 50 millones de vos tenían que pagar la fianza, ¿verdad? Bueno, son ejemplos que han sucedido en Corea del Sur. Ya lo escucharon, hay que evitarse problemas. No olvides suscribirte, activar la campana, dejar tu like y por supuesto, tu opinión en la caja de comentarios. Bye, bye.